Y ya llegamos a casita, y voy a preparar unos tecitos, ya llegamos a casita, por fin, después de todo el día en la calle, ya estar en casa es maravilloso, y ya mañana guardamos esto porque hay que lavarlo, y ya una vez lavadito, ahora sí, ya que se guarde, y bellezas de mi vida, llegamos directo a bañar a los niños y a hacerles un tecito, Mateo como que traía dolorcito de panza, y le hice un tecito de hierbabuena, ahí tengo hierbabuena fresca en mi macetita, y le hicimos, ay estoy viendo una telaraña, perdón, y le puse limoncito, miel y bicarbonato, porque a mí ese remedio, de verdad, la pizquita de bicarbonato en el té, lo cambia todo, cómo me ayuda ese remedio para, para que cuando les duele la pancita a mis hijos, y el presicorio, este también cómo me ayuda, son unas gotitas, para cuando les duele su pancita, a mí me funcionan súper, pero si puedo evitar darles medicina, me voy por todo lo casero, y nos la pasamos bien a gusto en casa de mis cuñados, bien, bien a gusto, les digo que nosotros íbamos a comer, ay déjenme pongo a este lado, y miren, esto lo se ve mejor, íbamos, ah, les digo que nos la pasamos bien a gusto en casa de mis cuñados, este, íbamos a comer nosotros hot dogs, porque vale, tenía muchas ganas, y, pero compramos la salchicha para asar, y no saben qué cosa tan rica, Carlos hizo las cebollas caramelizadas, quedó buenisísimo, de verdad, bien rico, y, y, pues pasamos un rato bien a gusto, estar con ellos siempre es muy, muy agradable, y ya, ¿no? Entonces, ahorita llegamos, llegué a bañar, tuvimos que hacer una parada a mitad de camino, porque Mateo le empezó a doler la panza y que se asqueó del estómago, y, entonces, paramos en Acatitlán, donde siempre íbamos a caminar, pero ya era bien, ¿no? O sea, ya era noche, estaba oscuro, y, bueno, ahí nos bajamos los cuatro a caminar, le dimos una vueltecita, regresamos, Mateo como que respiró, le digo, ya te sientes mejor, ya, y ya, este, ya nos venimos de volar a la casa, a bañarlos y a dormirlos, pues se durmieron temprano a las ocho y cuarto, este, y, ¿qué les iba a contar? Pues no me acuerdo qué les iba a contar, no, no me acuerdo, pero miren nada más lo que estoy haciendo ahorita, estoy revisando toda la medicina, porque ven que les dije que quería hacerle su botiquina a mis niños, pero estoy, estoy sacando tanta medicina que de repente voy teniendo aquí, y ya es medicina que se echó a perder, vean, por ejemplo, este, bueno, este estoy entre si sí o si no, porque no le veo la fecha de caducidad, y está lleno, pero ya todo esto está llenísimo. Ahorita lo dejo aquí, pero voy a cortar todo, todo, y esto lo voy a tirar, lo voy a tirar en el baño, y todo lo voy a cortar, todo eso ya está caducado, todo eso, y esto todavía sirve, pero todavía me falta todo un cajón, así que voy a seleccionar todo esto, y si no me da tanta flojera, voy a empezar a, desde cuando quería tener una libreta, y poner por letra, ¿no?, por ejemplo, este, que es algidón, ¿para qué sirve?, porque muchas veces tengo medicina, por ejemplo, esta no sé para qué es, entonces en la F lo voy a poner, y voy a poner para qué sirve, para no andar desaprovechando todas estas medicinas, y voy por el otro cajoncito para seguir, voy a seguir con eso, buenos y bendecidos días, y miren cómo van estos guapetones, no, te la dejo cargando, pueden ir al cuarto de juegos a jugar rápido, en lo que papá acaba, Anoche, escuché el ruidasazo Ya se van a la escuela, pero Ay, voy a darles el beso Voy, ya voy Ya voy, ya voy, no te bajes Ya voy Y les digo que ya se fueron, pero está lloviendo Está tupidita la lluvia No sé si se ve Y ya se vino más fuerte Y ahora sí Aquí vamos A iniciar el día Ay, no Yo estoy lavando, bueno, voy a lavar Pero, ay, me da frío Ay, miren Nada más el día sigue Uy, se siente mucho Mucho, mucho, mucho Muchísimo aire, bellezas Se siente frío, ¿verdad? Y vean nada más lo que saqué De medicina caducada Esta está llena y todo esto No puedo creer, miren Esto está complicado de lavar porque Está lloviendo Aquí anda mi papá Y bellezas de mi vida Ya voy a decorar Y con poquitito dinero De verdad que va a ser puro ingenio Estos cojines los compré Demasiado baratos Pero lo que compré es esta tela Que me gasté 110 pesos Y creo que esto es lo más caro Bueno, y lo que lleva dentro Pero, eh Yo quería que la casa se viera De, de, de otoño Pero no quería hacer una inversión Ahorita y dije Pero, pero se puede O sea, se puede Se puede hacer una decoración bonita O que a mí me guste Sin invertir mucho dinero Y claro que si hay presupuesto Inviertanle Porque es tan bonito Y qué voy a hacer con esto Voy a hacer unas calabazas Unos cojincitos Lo primero que voy a hacer Voy a, a, a decorar Entre calabazas Y día de muertos A mí me gusta mucho Día de muertos Porque, pues en mi país Eso es lo que se festeja, ¿no? Día de muertos Pero las calabazas Me gusta como se ven Así que Esta tela ¿Cómo se llama esta tela, papá? Es como fieltro Fieltro Entonces la compré Y dije Las calabazas Se van a ver bonitas De esta tela Porque está como muy suavecita ¿Sí es fieltro? Entonces vamos a hacerlo con esto ¿Qué voy a hacer, belleza? Ya tengo aquí un plato Lo primero que voy a hacer Es voy a cortar Miren, compré todos estos colores Y voy a cortar un círculo Este plato Lo voy a cortar doble Depende de lo que ustedes Lo quieran hacer Yo lo voy a hacer así De este tamañito En círculo Y belleza Ya quedó esta calabazita Ya quedó la primera calabazita Y este es un tronquito Una ramita Y así voy a ir haciendo Todas mis calabazitas Miren Lo pegué con silicón Y quedó bien pegadito Y ya tenía yo este Y les digo que unas ramitas Y les digo que unas ramitas Que también voy a dejar así en blanco Y ya Para ir decorando Y bellezas Carlos va a ser de desayunar Y cuando Carlos va a ser de desayunar Vamos a desayunar muy rico Ay que delicia Mmm Oh que rico Se quedó bien bueno Vamos a desayunar sopecitos Ahora resulta Que la manteca Es menos dañina Que muchos aceites Bellezas Por No estábamos leyendo Por las altas temperaturas Que aguanta la manteca ¿No? Como que esos enlaces No se rompen Y es más saludable Ahora sí Vamos a hacer Otra calabacita De otra forma Ustedes vean Cuál les acomoda más Ya tengo mi tela aquí Y aquí voy a cortar Un cuadrado Bueno Que parece más Un rectángulo Pero sí le voy a dar La forma cuadrada Listo Ahora este Lo voy a coser Y bellezas Ya queda este cuadradito Y ahora lo que voy a hacer Es voy a jalar Esto Esto Que quede como una canastita Como un morralito No como una canastita Como un morralito Bien Bien firme No arrugado Como firme Acá lo está haciendo Unos sopes Le quedó De él Y ahora sí Esto ya lo voy a voltear Ahí están Ahí están las dos formas Háganla Que a ustedes Les acomode más Y esto Ya Ya se rellena Y ahorita lo voy a cerrar Así queda Yo esto no lo cosí Lo pegué Y queda súper bien Como es fieltro Queda súper bien pegado Ahora sí Ya nada más lo relleno Nada más esto Babeo Y Carlos está Haciendo queso Bueno está desmenuzando El quesito crema Y miren Está el sol Está el sol también Para acá Tenemos esta ropa Porque no la podemos sacar Ni meter a la secadora Pero está lloviendo O sea ven el solecito Pero está lloviendo ¿Salsa verde cruda? Sí bebé Gracias Miren Y bellezas Ya después Que ya tienen Esto así Ya vamos a hacer Un nudito Ya sí Ya tiene la forma De la calabacita Pero digo Se la vamos a dejar Mucho mejor Miren Carlos A ver Pruébalale Carlos hizo ahorita Una salsita ¿Está buena? ¿Está buena? Y la hizo con chile de árbol seco Más que a mí siempre me falta hacer para todo Hemos este ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vean la consistencia! ¡Buenísima! ¡Diez de diez! ¡Buen provechito, belleza! ¡Bellecitas de mi vida! Seguimos aquí, miren. Están quedando de los más bonitas. Vean esto. Y ya llevo un montón. Han estado rápidas. No me he tardado tanto, miren. Creo que me gustaron más así. Bueno, esta me gustó mucho. ¿Cómo te gustan más, Ale? ¿Así bombachas o así bajitas? Esta se ve muy bonita. Me gustó esta. ¿Así? ¿Más bajitas? Pero igual las gustan. Están bien, ¿verdad? A esta creo que le faltó un poquito de relleno. Son varios modelos. Ahí tenemos variedad de modelos. O sea, los calabres no son iguales. Ya también, miren. Ahora estoy haciendo blanca. Es que voy haciendo lentejas. Voy a hacer lentejas. Y hoy le voy a poner perejil, ajito, plátano macho. Ya compré ayer. Porque a mi hija le gustan mucho las lentejas. Porque son muy buenas, ¿no? Mateo les digo que ahora es amante de las hamburguesas de lentejas. Entonces, se las estamos introduciendo más en su dieta. Y ahorita que acabamos de comer, voy a ir a comprarse en Pazúchil para ir decorando de una vez. Porque mañana me voy a la ciudad. Estoy repleta de trabajo, belleza. Cuando les digo repleta, 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 repleta. Adiós, gracias, bendito padre. Y también me voy a ir a comer con dos amigas. Mi mejor amiga me dijo, el día que vengas me avisas porque te voy a invitar a desayunar donde tú quieras. Por tu cumpleaños. Entonces, ahorita ya le voy a marcar para decirle que voy mañana. Y me voy a ir antes para que me dé tiempo de desayunar con ella. Y tengo que ver a la abogada y también me dijo, oye, te voy a invitar a comer o a cenar o lo que tú quieras por tu cumpleaños. Tengo que ver bien cómo me organizo porque estas bellezas de mujeres me invitaron a comer. Pero tengo muchísimo trabajo, gracias a Dios. Entonces, hay que... Voy a organizarme. Voy a organizarme muy bien mañana. Entonces, quiero dejar ya mi casita decorada. Lo bueno es que hoy está aquí Alecita ayudándonos en casita. Y me dio tiempo a hacer todo esto. Y desde ayer estoy limpiando, me puse a limpiar, les digo que toda la medicina. Qué cantidad tan excesiva. Tenía productos desde el 2002 que estaban caducados. No, pues no inventen. No creen. Esta, no sé si dejarla así o tengo un suéter que ya se rompió. Ahora lo voy a bajar. Miren. Estos ya se rompieron de todas partes. No esté bueno ya. Más. Se me estaba ocurriendo forrarla así. Para que se vea más bonita. Sí, aquí se ve mejor. Voy a ocupar estos suéteres para forrarla. Y vean esto. Cómo quedó con el suéter. Me encantó el resultado. No, esta me encantó. Vean, quedó bien pachoncita. Bien bonita. Se ve súper bonita. Y con un suéter. Ya no hay pretexto, belleza. Miren. Y miren. Así va quedando todo esto. Y sale este silo súper reciclo. Y aquí les voy a traer unas vueltecitas más. De hilito. Para que quede mejor. Ya veo calabazas. Pero. Por Dios. Miren esta. Ay, esta quedó hermosísima. Vean. Vaya, nada más me falta como acomodar las puntitas. Como que esto que quede bien redondito. Se ve demasiado bonita. Ya tengo un chorro de calabazas. Ya me voy a meter a bañar. Ay. Todas me gustan, todas me gustan. El arbolito que me había pintado Carlos. Ese árbol le pedí que me lo pintara la ramita que me fui hasta Monte Alto a conseguirla. Porque quería que quería que los niños pintaran, porque quería que los niños pintaran de naranjita para pegárselas a esa ramita y ponerle lucecita y dejarla en la entrada de mi casa. Entonces, pues, tefa, le gustó para morderla, se la comió. Ya no tengo ramita. Hay que ir otra vez a conseguir, pero bueno, les digo que ahorita quería terminar eso porque mañana me voy y tengo trabajo dos días. Entonces, no, no voy a ver a mis crías dos días, pero pues, mi amor, hay mucho trabajo, gracias a Dios. Y así. Entonces, tengo que acabar esto. Pero bueno, ahora voy a hacer esto con el papel. Y miren, la pueden dejar así, el papel, o igual le pueden hacer sus amarres, como gusten. Yo voy a hacer uno y uno. Y así ya se ve bonito, ¿eh? Y bellezas, miren. Le puse un zempasúchil. Esta quedó así, esta quedó así, y esta quedó así. Esto es para el baño. Creo que se ve bonito y ya decoramos nuestro baño. Y ya se ve bonito. ¡Suscríbete al canal! Miren, ya está quedando la comida Yo hice lentejas, Carlos está haciendo hamburguesitas Ale está limpiando Y en lo que se calienta eso Les voy a pasar un poquito Cómo está quedando Puse este que es un rebozo Porque a mí se me figura Que es como de mexicano Como de día de muertos Dice Carlos que a él no, pero a mí sí ¿Y dónde creen que dejé el papel que hice? Y miren, aquí quedó así el papel Que quedó bonito ¡Ay! ¡Ya llegó Yona! Y aquí colgué estas Que se ven bien bonitas Es que estoy haciendo una mezcla de día de muertos Porque en mi país se festeja el día de muertos Pero me gusta cómo se ven las calabazas También Entonces así quedaron las calabacitas Hola Hola mi amor ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y ustedes? Bien mi amor, gracias Y vean, me falta comprar todo el cempasú chili Ay Dios mío Hermosa, preciosa, bellísima mi vida Bellísima Entonces me gustó Entonces me gustó Vean qué bonitas se ven las calabacitas Esta calabacita aquí de tela quedó con mi suete Y puse estos que no se aprecian bien Pero son como naranjitas Entonces ahí andamos ¡Y esa cosa bella! Esta blanca también quedó bien bonita Pero bien bonita Y les digo que así va quedando Me gustó mucho, mucho cómo se ve Casualmente mi hija Me encanta Les digo que aquí es día de muertos Con un toquecito de calabazas Pero bueno, también es la entrada de otoño, ¿no? Por eso pongo las calabazas Quedó el tocino ¿Verdad que está perfecto? Buenísimo Miren, ya por ahí están las piñas Ya están las lentejitas Carlos está haciendo papitas Pero estas lentejas ya les voy a apagar ¿Qué creen que quieran más los niños? ¿Las lentejas o mis hamburguesas? Digo, mis lentejas o sus hamburguesas de carne ¿Me respondemos? Aquí, en esa ventana de ahí Voy a llenar de cempasúchil Quiero llenar la casa de cempasúchil Mucho, porque en nuestro país Lo que les digo, nuestras tradiciones Es esto, ¿no? Día de muertos Pero Que vale, no me dejó enseñarles bien Pero se ve bonito Bien bonito Y ya voy a levantar esta ropita Que no pude ¿Qué necesitas? Oye Y si nos entregamos Y nos perdemos por completo Y si nos tiramos Y bellezas Vamos tantito afuera Que no han parado de jugar Estas criaturas Ya Han andado muy animados ¿Te puedo juntar ahí? Sí, mi amor Y vean qué tardecita Ahí está nuestro amigo Robert Es un niño Bien bonito Bien educado ¿Qué onda con estos niños que vienen? Jonah también es el hijo de Ale Que nos ayuda aquí en casita También Qué niño tan hermoso Son niños de verdad Demasiado bonitos ¡Mande! ¡Ay! ¡Ten cuidado! Y mi marido que fue a comprar Creo que bolillo Porque les va a hacer chocolatito Ah, porque van a hacer una pijama Por eso invitaron a A nuestro amiguito ¿El pan? ¿El pan? Ya, les dije Vean el atardecer por allá Dios bendito ¡Qué belleza! Y vean Aquí ya en la tranquilidad Que ya vamos a bañar estos niños Porque mañana tienen escuela Han estado jugando muy a gusto Muy bien Y yo sigo aquí Contemplando mis calabacitas Que quedaron tan bonitas Y toda, ¿no? Como que la casa ya se ve de otoño Voy a poner más cosas Pero se ve lindo ¿Y qué dejo aquí, Carlos? Ah Carne Ya se enfrió Y Miren nada más Esta plantita ya me está reviviendo Otra vez Que les digo Que es la hierbabuena Y todas estas que ayer las regué Pero ahí van Miren Mis plantitas hermosas Y ya me voy a ir a bañar Estas criaturas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ese baile Moderno Voy a ver el chocolate Vamos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay